En el día de hoy voy a realizar una decoloración total, acá tengo mi modelo ya lista, como pueden ver su cabello es un castaño oscuro, es un color natural. Para realizar el color rojo necesitamos hacer una decoloración total en su cabello desde el crecimiento hasta las puntas. Lo vamos a realizar por parte, primero voy a hacer la decoloración de medios a puntas y después la realizamos en el crecimiento del cabello. Acá pueden observar el ante de mi modelo, mire su cabello, porque lo vamos a hacer todo el proceso paso a paso. Preparación de la fórmula para realizar la decoloración. Voy a utilizar polvo decolorante y peróxido de 20 volumen. La fórmula es 1 más 2. Por cada polvo decolorante vamos a utilizar 2 de peróxido. En este caso vamos a ir utilizando poco a poco. No podemos preparar el blondo todo de una vez, sino que lo vamos a preparar de a poquito, lo vamos a ir preparando. Vamos a utilizar un medidor así como este para medir el polvo decolorante y el peróxido. Acá voy a utilizar 60 centímetros de polvo decolorante por 120 de peróxido. Agrego los 60 centímetros de blondo. Voy a medir los 120 centímetros de peróxido. Como este medidor tiene hasta 100, entonces mido 100 centímetros y después mido los 20 centímetros que me hace falta. Agrego y mido los 20 centímetros para completar los 120. Acá hay 20 centímetros. Voy a mezclar muy bien, revolvemos, hasta que nos quede una mezcla homogénea. A esta preparación le voy a agregar el ples, es para proteger el cabello, para que el cabello no se maltrate. Se le agrega acá a esta mezcla que tenemos de peróxido con polvo decolorante. Le agrego el ples, es un protector reparador capilar. Esto permite que el cabello no se maltrate. Agrego. Revolvemos. Mezclamos todo. Así nos va a quedar la preparación del peróxido y el polvo decolorante y el protector ples. Este ples nos va a ayudar a proteger el cabello de este químico fuerte que es la decoloración. Ya tenemos el cabello dividido. Para aplicar este químico que es muy fuerte, vamos a utilizar guantes y tapabocas para proteger nuestra salud. Aplicación. Vamos a dejar más o menos un centímetro de la raíz y vamos a aplicar hacia abajo. Para hacer ese trabajo toca tener mucho cuidado y tener conocimiento, porque es un proceso muy delicado. Aplico. No vamos a tocar el cuero cabelludo. De medios a puntas. Lo que voy a realizarle a ella es una decoloración total. ¿Qué significa? Que vamos a hacer la decoloración en todo el cabello para después aplicar el color deseado. Como el cabello de ella es natural, por eso estamos trabajando con peróxido de 20 volumen. Es una decoloración muy suave. Algo que les quería comentar, porque estamos utilizando oxigenta de 20 o peróxido de 20. Es porque el cabello de ella es natural y también porque ella se va a aplicar en un tono rojo. Y para esos tonos, la decoloración en una altura 6 necesitamos para esta decoloración. Ese es el motivo de que estamos trabajando con peróxido de 20 volumen. Usted también puede trabajarlo con peróxido de 10 para tener una decoloración suave y que el cabello no se vaya a maltratar. Ahora, seguimos aplicando el decolorante en el cabello, pero vamos a ir paso a paso. Primero, aplicamos de medios a puntas. El tiempo de posición de la decoloración es a lobo. Vamos a ir mirando poco a poco cómo va actuando la decoloración. Todo depende de las calorías que tenga la clienta. La decoloración va a coger muy rápido. Como pueden ver, ya se me terminó. Me toca preparar más para seguir aplicando de este lado. Ya terminé de aplicar el producto. Miren cómo va tomando ya el color. La decoloración. Acá podemos ver, miren, cómo va cambiando el color del cabello. Aquí vamos a ir revisando poco a poco cómo va agarrando la decoloración. Ya podemos ver que tenemos una altura 4, casi 5. Siempre está pendiente, mirando la fibra capilar, tocándola, mirando la textura, que esté bien fuerte. El tiempo aproximadamente es de 20 a 30 minutos, revisando constantemente. Cuando ya tengamos una altura 5, vamos a aplicar en el crecimiento. Acá podemos ver que esta chica tiene buenas calorías. Porque miren cómo le ha aclarado el color rápido. Cuando hablamos de las calorías altas, es cuando la persona produce mucho calor en la cabeza. Eso hace que cuando realizamos una decoloración o aplicamos un tinte, nos va a coger más rápido. Como hay otras personas que las calorías son muy bajas, la cabeza es demasiado fría y se tarda más en agarrar el tinte o una decoloración que estemos realizando. Y así no se maltrata el cabello, revisándole el cabello, mirándolo cada 5 minutos. Algo que podemos hacer también es peinar el cabello para verificar que toda la aplicación está pareja. Sigo con el proceso de la decoloración. Ahora el siguiente paso que voy a revisar es aplicar en el crecimiento del cabello. Como pueden ver, acá el crecimiento está oscuro. Cuando hablamos de medios a puntas, significa que aplicamos sin tocar la raíz o el crecimiento del cabello, solo aplicamos desde un centímetro hacia abajo. Eso significa de medios a puntas. Ahora, aplicación de crecimiento es toda esta parte, las raíces del cabello. Esta zona que se ve oscura, estas son las raíces del cabello. Este es el siguiente paso que vamos a realizar el decolorante para aclarar la base y así tener un tono parejo. La fórmula para el crecimiento del cabello, la preparación es igual, 1 más 2, 50 centímetros de polvo decolorante por 100 milímetros de peróxido de 10 volumen. Y revuelvo, vamos a mezclar todo muy bien. El proceso es el mismo que hicimos anteriormente. Ya tengo la preparación. Mirenla. En esta parte vamos a aplicar. Para este trabajo de coloración tenemos que tener mucha paciencia. Este es un trabajo muy demorado porque hay que estar mirando poco a poco cómo va actuando la decoloración. Cuando se vayan a realizar este trabajo de coloración completa, no tienen que tener afán, toca tener mucho tiempo, paciencia. Vamos a aplicar rápidamente, no podemos demorarnos. El tiempo está loco, vamos a ir mirando cada 5 minutos. Posiblemente a la clienta le puede picar un poco. Eso es normal. Pique en el cuero cabelludo. Por eso debemos de aplicarlo rápido para no demorarnos tanto tiempo. Con este químico en el cuero cabelludo, porque hay piel, es muy sensible y se puede irritar. Debemos de trabajar rápido. Ya terminé de aplicarle en el crecimiento del cabello. Ahora vamos a esperar 10 minutos y enjuagamos con abundante agua. Aplicamos shampoo. Lavamos bien el cabello. Sacamos todo este químico. Debemos de estar revisando. Miren como ya le he agarrado rápido. Vamos a esperar unos 10 minuticos, revistando constantemente la fibra capilar. Tiene que estar fuerte. Estoy realizando una decoloración total en esta chica que si quiere hacer un cambio de luz, quiere un rojo como la cantante colombiana Karol Yip. Acá ya pasaron los 10 minutos en el crecimiento. Miren, una decoloración pareja. Esto era lo que necesitábamos para realizar un tono rojo. Tenemos una altura 6, casi 7. Ya tiene el cabello limpio. Ya se le retiró el químico. El decolorante. Miren como le quedó el cabello. Ahora el siguiente paso que vamos a realizar es orearlo un poco con calor. Ahora el siguiente paso que voy a realizar es una prepigmentación. ¿Para qué se hace la prepigmentación? Para que el tono que vamos a aplicar no se deslave. Para que no se salga tan fácil. Y después encima de esta prepigmentación aplicamos el tono que vamos a realizar. Para preparar la fórmula de la prepigmentación vamos a utilizar 4 centímetros de 6.0, que es un rubio oscuro. También voy a utilizar 6.64 centímetros. Vamos a hacer la mezcla de estos dos tintes con agua de la llave para prepimentar este rubio. Esta taza trae acá una medida. Entonces voy a medir 4 centímetros, que vienen siendo aquí en esta parte de abajo. Más 4 centímetros de rubio oscuro. Y agrego los 30 centímetros de agua de la llave. Disuelvo bien. Y lo voy a aplicar de medios a puntas. Y después la misma fórmula la vamos a aplicar en el crecimiento del cabello. Esta fórmula de prepigmentación es importante hacerla a la hora de realizar estos tonos cuando se ha hecho decoloración. Para que así el tono perdure más en el cabello, para que no se deslave. Esta prepigmentación que se hace también es para que el tono que vamos a aplicar quede parejo. Porque hay veces que en el crecimiento queda más clara la decoloración y de medios a puntas queda un tono más oscurito. Con la prepigmentación hace que el tono nos quede parejo. Vamos a aplicar de medios a puntas. Vamos a dejar el crecimiento libre. Aplicamos después. Solamente un toquecito vamos a pasar. Mojamos la brocha, la escurrimos muy bien. Y solo vamos a pasar así de esta manera rápidamente. No es una aplicación de tinte que estamos haciendo en este momento. Lo que estamos haciendo es una prepigmentación. Prepigmentación es necesario realizarla cuando hacemos una decoloración en todo el cabello. Es necesario para que el color nos quede parejo. También para que el color no se salga tan rápido con las lavadas. Hay personas que realizan la decoloración, luego aplican el tinte, se salta en este paso de la prepigmentación. Luego el resultado que les da no es el mejor. ¿Por qué? Porque no le va a quedar un tono parejo. Le va a quedar marcas o manchas en el tono. O tal vez aplican ese tinte y a los ocho días ya la persona tiene el color muy claro, descolorido. Eso pasa porque no se realiza una prepigmentación antes de aplicar el tono. Por eso es necesario realizar esta prepigmentación antes de aplicar el tono deseado cuando se ha realizado decoloración en mi cabello. Ya terminé de aplicar la prepigmentación de medios a puntas. Esta fórmula que les di es solamente para aplicar a cabellos decolorados cuando se van a aplicar un tono rojo. Las medidas que les di al principio de la prepigmentación, esa medida la vas haciendo según la cantidad de cabello que tenga su clienta. Vas preparando poco a poco para que no vayas a desperdiciar el producto. Ahora vamos a preparar la prepigmentación para el crecimiento del cabello. Como puedes ver, el crecimiento está más claro que las puntas. La preparación que voy a realizar para el crecimiento es igual a la primera que hicimos. La diferencia es que no lo vamos a preparar con agua de la llave, sino con peróxido de 10 volumen. Necesitamos devolver la pigmentación al crecimiento ya que está más claro, más rubio. Para el crecimiento la fórmula es igual. Un rubio oscuro. Vamos a preparar 4 centímetros. Ya sabes que si tiene bastante cabello vas a preparar más cantidad. Y 4 centímetros de 6.6, que es el rojo. Y le vamos a agregar oxigenta de 10 volumen. Así nos va a quedar la mezcla para la prepigmentación del crecimiento del cabello. Aplico aquí en el crecimiento toda esta parte de la raíz que no hemos aplicado. Recuerde que este no es el tinte, esta es una prepigmentación que se aplica antes de aplicar el color. No lo vamos a saturar tanto. Aplicamos poco producto. Tiene que aplicarle en toda la cabeza. Miren como pueden ver. Ya está aplicadito. Vamos a esperar 10 minuticos y aplicamos el tono, el color de la clienta, el color deseado, que es un rojo. Lo vamos a aplicar encima de la prepigmentación que ya realizamos. No se retira. Se deja y se aplica el tinte. Bueno chicos, les voy a mostrar la preparación del tinte que le voy a aplicar a mi modelo. Voy a utilizar un 6.6. Acá lo pueden ver. Que viene siendo un rojo Changai. Este rojo le voy a aplicar. Mirenlo. Voy a hacer una mezcla de un 6.6 con un 8.60. Allí lo pueden ver. Que es un rojo cereza. Voy a hacer esa mezcla entre el rojo Changai y rojo cereza. Que es un 8.60 y un 6.6. Voy a trabajar con peróxido de 10 volumen. Como mi clienta que le estoy trabajando tiene poquito cabello. Voy a utilizar medio tubo de 6.6 y medio tubo de 8.60. Vamos a utilizar. Estos tubos vienen de 60 centímetros. Es decir que medio tubo viene siendo 30. Y 30 del otro son 60. Viene siendo un tubo completo. Medio y medio. La fórmula que vamos a realizar es 1 más 1. Por 60 centímetros de peróxido. La misma cantidad. 60 y 60. Agrego medio tubo de 6.6. Que viene siendo rojo Changai. Si su clienta tiene más cabello. Quiere decir que vas a utilizar más cantidad de tintes. Acá tenemos 30 centímetros. La mitad de un tubo de tinte. Y medio tubo de 8.60. Que es un rojo cereza. Medio tubo. Y le voy a agregar 60 centímetros de peróxido de 10 volumen. Esta es nuestra preparación para el tono deseado. Vamos a mezclar muy bien. Hasta conseguir una mezcla homogénea. Antes de aplicar el tinte. Peino el cabello para sacar un poco la humedad. Que haya con la prepimentación que se le realizó. Encima de la prepimentación que ya hicimos. Vamos a aplicar el color. Miren como quedó este rojo. Un rojo muy hermoso. Ahorita este color está en tendencia. Todas las chicas quieren tener este tono rojo. Por la cantante colombiana. Karol G. Que se cambió de luz. Se aplicó un rojo fuerte. Todas quieren rojo. Lo vamos a aplicar de medios a puntas. Vamos a dejar el crecimiento para aplicar después que ya hayamos terminado de aplicar las puntas. En este proceso si vamos a saturar bien el cabello de tinte. Que nos quede bien saturado. Porque este es el tinte. El color que estamos aplicándole a la clienta. Debemos de aplicarlo bien. Que quede bien saturado en la fibra capilar del cabello. Ya terminé de aplicar el tinte de medios a puntas. Vamos a esperar 10 minutos y después aplicamos en el crecimiento. Ya pasaron 10 minutos. Ahora voy a aplicar en el crecimiento. Ya se aplicó en todo el cabello el tinte rojo. Vamos a esperar tiempo de posición 15 minutos más para completar 25. Recuerde que de medios a puntas dejamos 10 minutos. Y después apliqué en la raíz el cabello. Y voy a dejarlo por 15 minutos más. Peinamos el cabello para asegurarnos que quedó bien repartido el tinte. Ya pasaron los 15 minutos más que le di de pose. Ahora se va a lavar con abundante agua. Shampoo. Se va a aplicar tratamiento para hidratar el cabello. También se puede aplicar una mascarilla color rojo. Después que se haya lavado con shampoo. Ya nos vemos en un momento para mostrarle. Bueno chicas, miren el resultado. Ya se lavó el cabello. Se aplicó tratamientos. Utilicé los champú, nutrición profunda, champú y acondicionador rocibelna. Este es especialmente para el cuidado del cabello. También le apliqué el tratamiento multivitamínico que es ideal para hidratar el cabello tinturado o para cabellos maltratados. Deja una suavidad súper fresca en el cabello. Y después le voy a aplicar este termoprotector de rocibelna para proteger del calor del secador y de la plancha. Ya que le voy a cepillar y le voy a pasar la plancha para que veas el resultado final de este color rojo cereza o rojo pasión. Aplico termoprotector. Vamos a aplicar así. Por todo el cabello aplicamos el termoprotector de la marca rocibelna. Antes de realizarle el cepillado le voy a cortar un poco las puntas. Les presento a la nueva Karo Yip. No, ella cambió el luz por un tono rojo porque ahora el rojo está en tendencia por la cantante Karo Yip. El resultado final de este color rojo que está en tendencia. Miren que hermoso se le ve. Un nuevo luz para este nuevo año 2023. Miren que hermoso se le Protocolan. Miren que hermoso se leaguera. Gracias por ver el video.